Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle, qué bueno que está con nosotros en el Dictamen Online este viernes 16 de mayo del 2014. Aquí la información, la brigada Juntos por la Salud es un esfuerzo de la administración del presidente municipal Ramón Pogil y su esposa Maricruz Barreda, con el fin de llevar salud y bienestar a los ciudadanos con consultas de atención en nutrición, toma de presión, papanicolau, entre otros servicios, de ahí que fueron trasladados los apoyos al Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz. Todo esto de manera gratuita. El día de hoy estamos en una brigada en el CRIBER, invitadas por la señora Amelita Acosta de Cházaro. Estamos muy agradecidos por su invitación y bueno, pues la brigada todos los días participa de manera muy activa en la comunidad, en escuelas, en mercados. También participamos en el programa Juntos Contigo, que el alcalde realiza los miércoles en diferentes comunidades de la ciudad. Y el alcalde de Veracruz, Ramón Pogil, detalló que se tiene presupuestado un recurso de 18 millones de pesos en materia educativa, en lo que se invertirá en tener escuelas dignas, con espacios en buenas condiciones para el desarrollo de los niños y jóvenes veracruzanos. Entrevistado previo al desayuno con integrantes del Magisterio Veracruzano por el Día del Maestro, adelantó que buscará más recursos para la construcción de domos, así como regularizar 15 escuelas que no cuentan con su acta de propiedad. El delegado regional de la Secretaría de Educación del Estado en Veracruz, Raúl Díaz Díez, destacó el avance que se lleva en el proceso de construcción de ocho nuevos planteles educativos en nuevos fraccionamientos, principalmente ubicados en la zona norte del puerto de Veracruz. Y es que mencionó que el gobierno municipal y espacios educativos del gobierno estatal pueden construir aulas o algún otro tipo de obra en el plantel si no presenta el título de propiedad. Roberto Castellanos Chargoy, secretario del Colegiado de la Región 8 de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, negó que haya lupitos en el Estado de Veracruz después de que el INCO revelara los resultados de un estudio fundamentado en la información dada por los gobiernos estatales, en el que afirma que 90 maestros ganan más que el presidente de México y añadió que debe investigarse a fondo los casos en el Estado de Hidalgo, en el que cerca de 1.442 maestros tienen más de 100 años de edad y contribuye un costo de 31.807.948 pesos cada trimestre al país. La participación de la ciudadanía ha sido importante para el rescate de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en esta ciudad de Veracruz, indicó el director del Centro Histórico Manolo Ruiz Falcón, quien comentó que los trabajos están muy avanzados en el templo religioso y dio a conocer que las personas gustosas acuden a colaborar. Destacó el trabajo que se hizo en la Capilla del Rosario, la única que tiene un altar con mármol. De esta forma también se puede contribuir en el Centro Histórico donde es fundamental que la sociedad se involucre. El consejero del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz, Puerto Juan Montes de Oca, solicitó la renuncia del líder PRDista Sergio Rodríguez y llamó a la instalación de un consejo colegiado al considerar que la dirigencia estatal no tiene rumbo. Está más preocupado en ser prácticamente, primero, la correa de transmisión de apoyos con el gobierno del Estado y Rogelio Franco. Segundo, es su coordinador de campaña, haciendo uso de los recursos del PRD. Y en ese tenor yo ya veo que está muy desgastado precisamente la credibilidad a esta dirigencia que se tiene hoy en Veracruz. Beatriz Adriana Sastre Ortega, presidenta de la Asociación Civil, Instructores Pedagógicos de Danza, Deportes, Bailes Populares, Veracruzanos y Anexos, invita a la población a participar en el programa Dona tu Vestido y Comparte tu Sueño, a realizarse mañana sábado en el Zócalo de la ciudad. Será en próximos días cuando Veracruz remonte al panorama deportivo nacional e internacional con motivo de los Juegos Nacionales Intertecmar 2014, que se realizarán del 26 al 30 de mayo. Así lo informó Ramón Zamanillo Pérez, el titular de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, quien comentó que serán 39 de las grabaciones nacionales participantes. Es un orgullo y además no es casualidad que sea Veracruz, que es el estado cuna de DGCITEM, donde se relanzan los Juegos. Vamos a tener aquí cerca de 2.000 jóvenes de 18 estados, durante toda la semana del 26 al 30, participando en 11 disciplinas deportivas, 7 culturales y 8 académicas. Y ahora vamos con información nacional. El presidente Enrique Peña Nieto destacó la importancia de la protección civil en México, sobre todo en el aspecto de la prevención, y afirmó que este tema ocupa un lugar prioritario en su administración. Enunció tres sectores en los que trabajará este sector del gobierno. Primero, privilegiar la prevención, la respuesta inmediata y la mitigación temprana de las afectaciones. En segundo lugar, la coordinación y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los sectores públicos, privado y social. Finalmente, la gestión integral de riesgos para identificar. El análisis de la nómina magisterial presentado por el Instituto Mexicano de la Competitividad carece de seriedad y de rigor y presenta múltiples errores, aseguró Enrique del Val, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación Pública, como es el caso en Oaxaca, de Adolfo Centeno Ramírez, que dijeron que ganaba más de 600 mil pesos al mes, explicó que es profesor e investigador de enseñanza superior titular B. El Congreso de la Unión aprobó un haber de retiro a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en una pensión vitalicia, aclaró el senador Miguel Ángel Chico Herrera, quien dijo que el haber de retiro es como un bono o una liquidación que se les otorgaría a los magistrados solo una vez cuando concluya el periodo de su cargo y no por siempre. Así como se malinterpretó, indicó que esta remuneración será determinada por la Comisión de Administración del Poder Judicial. Y en el plano internacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional anunciaron hoy un alto al fuego unilateral entre el 20 y el 28 de mayo con motivo de las elecciones presidenciales colombianas. La Delegación de Paz de las FARC divulgó en La Habana un comunicado con ese anuncio de alto al fuego, fechado en las montañas de Colombia y firmado por los máximos jefes de ese grupo, Timoleón Jiménez o Timoshenko, y del Ejército de Liberación Nacional, Nicolás Rodríguez. Grupos vecinales de autodefensa mataron a entre 100 y 200 miembros de la secta radical islámica Boko Haram en una emboscada en el norte de Nigeria, informaron fuentes políticas y residentes del estado de Borno. Un diputado de Borno confirmó el ataque al rotativo nigeriano Dey Litros sin desvelar su identidad. La Organización de Naciones Unidas denunció hoy la anarquía creciente en el este de Ucrania, en una atmósfera de persecución contra informadores, activistas o políticos que son o pueden parecer favorables a la unidad del país a nueve días de las elecciones presidenciales. Tras el agravamiento de la crisis en Ucrania y la expansión del movimiento de insurrección prorruso en las regiones orientales de Donetsk y Luhansk, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas desplegó una misión de 34 observadores en Ucrania. A un mes de que se inicie la recepción de solicitudes para certificar empresas maquiladoras, 1.800 presentaron su petición y están a la espera de que se les acredite y así evitarán el pago del IVA a las importaciones temporales que realicen a partir del 1 de enero del 2015. En lo que resta del 2014 se espera que las 6.100 firmas del ensamble inicien sus trámites correspondientes, aunque el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación estima que solamente 85% obtendrán la certificación. Y en el deporte local, el veracruzano Alan García consiguió este viernes su segundo oro en la Limpiada Nacional 2014 al imponerse en los 5.000 metros planos en la pista del Estadio Oriberto Jaracorona, en la actividad de la categoría sub-23 con un tiempo de 14 minutos 43 segundos y una centésima. La plata fue para el mexiquense Aldo Sánchez que parecía podría poner más resistencia y apretar más a la hora campeón, sin embargo se quedó corto con casi 11 segundos de diferencia. Y en el deporte internacional, el entrenador del español mexicano Javier Aguirre no seguirá al frente del banquillo blanqueazul la próxima temporada, según ha informado el técnico esta mañana en una rueda de prensa conjunta con el presidente del club, Joan Collette. El máximo mandatario ha afirmado que todas las partes implicadas han tomado esa decisión de mutuo acuerdo y ha asegurado que la huella que ha dejado Aguirre en el club ha sido muy importante. Y en los espectáculos, la banda mexicana genitalica lanzará este viernes el videoclip de su sencillo Quiere Meñe, en el cual contó con la colaboración de Cristian Castro y Coda. El tema se escuchará a partir de hoy en la Radio Nacional, mientras que el video ya se podrá disfrutar en los canales especializados, se informó en un comunicado. De visita en el estudio del dictamen online, el dúo venezolano ECO, compuesto por Ray David y Carlos Fernández, se dijeron agradecidos por el público veracruzano quien les ha recibido con mucho aprecio y cariño en las últimas presentaciones registradas en la entidad. Y mira usted, investigadores de Minnesota lograron acabar con el cáncer de sangre que se creía incurable que padecía una mujer, inyectándole una dosis masiva de una cepa genéticamente modificada del virus del sarampión, informó la clínica Mayo en un estudio al que hoy tuvo acceso la agencia EFE. Durante un ensayo clínico el año pasado, investigadores de la clínica Mayo en Rochester descubrieron que una cepa genéticamente modificada del virus del sarampión de tipo MB NIS acababa con las células de mioloma múltiple, un tipo incurable de cáncer de sangre que afecta a los plasmositos en la médula ósea. Es todo por hoy, nos vamos, pero antes les recuerdo que hoy es viernes de Dilo Online con nuestra compañera Marofis Brazán. Yo me despido, lo espero mañana sábado. Que descanse. Marofis Brazán